Un saludo a todos los trabajadores y trabajadoras de venezolanas de televisión que todos los días andan allí en la defensa de la verdad de nuestra patria. Un saludo a toda Venezuela. Estamos en el Consejo de Ministros, en el Salón Néstor Kirchner, histórico salón de nuestro palacio, nuestra casa presidencial, el Palacio del Pueblo, la casa presidencial de Miraflores. Hemos estado trabajando los temas como siempre y bueno, tengo algunos anuncios muy importantes sobre la defensa de la paz de nuestro país, sobre la protección de nuestro pueblo. Quiero compartirlos en cadena nacional de radio y televisión con toda nuestra patria. Así que vamos a esperar a solicitar una cadena democratizadora, popular y revolucionaria. Adelante. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bueno, buenas tardes a toda Venezuela. Estamos en el Consejo de Ministros del Gobierno Revolucionario, en el Salón Néstor Kirchner, de esta casa presidencial del pueblo, el Palacio del Pueblo. Aquí en Miraflores saludo a toda la familia venezolana, a los trabajadores, a las trabajadoras, a toda la gente buena de nuestra patria. Estamos aquí precisamente, bueno, pasando revistas como siempre, a los distintos temas, a las prioridades fundamentales del trabajo económico, del trabajo social, de las misiones, grandes misiones, pasando revistas a todos los temas de la seguridad del país, de la seguridad nacional, de la lucha contra la criminalidad paramilitarizada. Y bueno, revisando hoy, viernes 13 de mayo, precisamente hoy, viernes 13 de mayo, revisando el acontecer también de América Latina y el golpe de Estado parlamentario que se dio el día de ayer contra la Presidenta Constitucional de la República Federativa del Brasil, Dilma Rousseff. Y contra el pueblo brasileño en general. Hemos estado evaluando hoy. Yo le pedí al embajador nuestro en Brasil, Alberto Castelar, que se viniera hasta Caracas. Me he reunido con él, junto a la canciller y a varios dirigentes, el alto mando político, el vicepresidente ejecutivo. Estuvimos evaluando, bueno, esta dolorosa página de la historia de Brasil, otra vez, dolorosa, hay que decir. Tratar de borrar la historia, de borrar al pueblo, de invisibilizarlo, con una jugada totalmente injusta contra una mujer que es la primera presidenta que ha tenido el Brasil. una gran patriota brasileña, una mujer de una gran honestidad, de un gran coraje, que supo enfrentar, como lo dijo ella, la dictadura, las torturas, la cárcel. hace años tuvo, cuando era candidata por primera vez, que enfrentar una enfermedad dura de su vida, que la amenazó, enfrentó ese dolor, la incertidumbre, la campaña electoral, ganó, y luego le toca enfrentar, como ella misma lo ha explicado, esta canallada, contra ella, contra su honor, contra la democracia, contra el pueblo brasileño. Eso no, tenemos que decirnos, nos tiene que llamar a la reflexión, a todo el continente. He visto declaraciones de presidentes, de nuestro continente, y más allá, que apuntan hacia una toma de conciencia, y hacia una alerta. Aquí, miren, no crean, los colegas presidentes, o primeros ministros, que por ser de partidos de la centroderecha, de la derecha, están exentos de que, el virus del golpismo, tome otra vez América Latina, y con el virus del golpismo, vengan las grandes convulsiones sociales, otra vez América Latina, y con las convulsiones, venga otra vez la lucha armada, de la juventud y de los pueblos, las distintas formas de resistencia, no, no podemos retrogradar en la historia. Hasta donde hemos avanzado, en esta época hermosa de cambio, inaugurada por nuestro comandante Chávez, ¿cuánto nos recuerda este salón Néstor Kirchner? Las fotos, de momentos maravillosos, allá está, por ejemplo, comandante Chávez, Lula, Néstor Kirchner, lo recuerdo como que fuera ahorita, pues, ahí estábamos al lado, esa foto fue, agosto 2010, no lo puedo olvidar, eso fue uno, un día antes de la toma de posesión del presidente Santos, en su primera oportunidad, y aquí estuvieron, las visitas allá, Buenos Aires, aquella imagen, por ejemplo, donde aparece el día de la toma de posesión de Néstor Kirchner, 25 de mayo de 2003, y aparece, Kirchner, Fidel, Chávez, y Cristina, una era maravillosa, de reivindicación de las mayorías, de justicia, de igualdad, de democratización, de la economía, de la comunicación, de la política, del poder, donde América Latina ha brillado en su diversidad, los movimientos que fueron masacrados todo el siglo XX, tuvieron capacidad de resistir, mantenerse, es un fenómeno maravilloso, solo nuestro, solo nuestro, la magia de América Latina y el Caribe, en Argentina, en Brasil, en Venezuela, en Nicaragua, en Ecuador, en Bolivia, en Uruguay, ¿cuánto fue la masacre contra los compañeros uruguayos, por ejemplo? Nada más, habría que recordar, que nuestro compañero, Pepe Mujica, estuvo 13 años viviendo, en un cuarto, encerrado, Aristóbulo, 4 por 4, 13 años estuvo allí, ¿quién lo metió allí? La dictadura, militar, de entonces, impuestas desde la embajada de los Estados Unidos, y del imperio estadounidense. Nosotros decimos nuestra cosa, con pelos y señales, y nadie nos va a callar. No hay que olvidar eso, del pasar el tiempo, el frente amplio, y las fuerzas de izquierda, progresistas, en su diversidad, mira, hasta donde han llevado, nuestra hermana República Oriental del Uruguay, para citar un solo ejemplo, pudiéramos hablar de la historia grande, de todos nuestros países, nosotros, de donde viene el movimiento bolivariano, y esta gran corriente bolivariana, antiimperialista, chavista, del siglo XXI, de donde viene nuestra fuerza, viene de los siglos, viene de la historia, viene de las luchas, viene del encuentro, de todas las corrientes, que buscaron siempre en su lucha, la reivindicación de nuestro pueblo, la vida en felicidad, la vida en libertad, de ahí venimos todos, nosotros no venimos de ser, bueno, miembros de, un grupo de influencia, formado en Harvard, o grupos de influencia, monitoreados desde el norte, de la oligarquía, o bufetes, o lobbies, ninguno de nosotros viene de lobbies, bufetes, grupetes, de transnacionales, de imperios, no, 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 nosotros venimos, de la causa popular, de la lucha, de la unión cívico-militar, de la historia, que resurgió con Chávez, de la unión cívico-militar, que nos hizo ser potencia, hace 200 años, en la hora de nuestro nacimiento, y que nos hizo resurgir, en las grandes insurrecciones, de 1846, 48, 59, 60, con Zamora al frente, los grandes momentos, los momentos de grandeza, de nuestra patria, en nuestra historia, ha estado asignado, por la unión, revolucionaria, cívico-militar, y tengo que, resaltar, la unión revolucionaria, cívico-militar, cuando el ejército, se hace pueblo, en armas, y cuando el pueblo, se hace ejército, grandes momentos de la historia, y despidiendo el siglo XX, y dándole la bienvenida, a este siglo XXI, estamos, cabalgando, y viviendo intensamente, aquí vamos, en la unión cívico-militar, revolucionaria, para hacer revolución, para hacer patria, para construir igualdad, para enfrentar, todo lo que haya que enfrentar, de ahí venimos nosotros, nosotros, ya tenemos una historia, en estos 17 años, enfrentar conspiraciones, sabotajes, golpes de estado, de todo tipo, ya nosotros, hemos visto la imagen, que ayer se vio, la oligarquía, firmando, y quitándole el poder, al pueblo, lo vimos aquí, en el salón, Ayacucho, cuando Pedro Carmona, estanga, en nombre de toda esa oligarquía, disolvió, de un plumazo, esta niña, hermosa, que apenas tenía dos años, esta niña, que tenía dos años, cual herodes, intentaron, matarla, acabarla, pero esta niña, tenía un poder, que era el poder, de la historia, el poder de un pueblo, y a nosotros, hemos pasado, por, todo este trance, que ahora le toca pasar, a nuestro hermano pueblo, del Brasil, claro que respetamos, la vida interna de Brasil, porque la respetamos, y la amamos, es que nos duele, lo que se está haciendo, y callan, desde Washington, callan, toditos callan, porque son cómplices, es el silencio, del cómplice, es el silencio, de que va aupando, la desintegración, de nuestra América, los logros, de nuestra América, y nadie puede creer, por simpatía circunstancial, con la corriente política, que representa, el que da el golpe de Estado, en Brasil, que le está haciendo, un favor a su país, y a la gran causa, de nuestra América, nadie lo puede pensar, nadie lo puede pensar, por eso he hecho, un llamado, para que América, levante su voz, en grande, para que el Caribe, levante su voz, en grande, y para que el mundo, comprenda, lo que se está haciendo, todo lo que es contra Brasil, es contra América Latina, el Caribe, se quiere detener, el empuje, de un Brasil, que empezó, con el presidente Lula, a ocupar su papel, de potencia, no imperial, de potencia, unificadora de América, de potencia, integradora, de potencia mundial, para, cambiar este mundo, Brasil, la huella de Lula, y Dilma, y del Brasil, está en la creación, de UNASUR, y quieren destruir, UNASUR, vienen por UNASUR, la huella de Lula, y su liderazgo, tremendo, está en el parto, de nuestra gran comunidad, de Estados latinoamericanos, y caribeños, y en la creación, de los Brits, y la creación, de los Brits, y esto es un golpe, contra los Brits, el golpe, de Estado parlamentario, en el Brasil, es un golpe, para detener, el desarrollo, y el avance, de los Brits, y sus proyectos, para democratizar, la finanza, para democratizar, el sistema monetario, para democratizar, el sistema económico, del mundo, temas, vetados, por el gran poder mundial, son temas, reservados, únicamente, y exclusivamente, para el poder financiero, y económico, que pretende imponer, un gobierno del mundo, esos tiempos, se acabaron, porque hay pueblos conscientes, por eso decíamos ayer, que pretenden, desaparecernos, nuevo plan Cóndor, para desaparecer, a los líderes, y las lideresas, del nuevo momento, histórico de América, ¿cómo nos van a desaparecer? Ah, con las nuevas formas, de golpes de Estado, golpes mediáticos, los dueños, de los grandes medios, complotados, con un plan, sistemático, golpes judiciales, y golpes parlamentarios, sustentados, en grandes operaciones, de control, quiebra, y corrupción, de poderes parlamentarios, en distintos países, como hemos vivido, en estos, seis, siete años, desde el primer golpe, parlamentario, de la era Obama, que fue el golpe, contra el presidente, en Mercelaya, en Honduras, fue el primer golpe de Estado, de Obama, en la nueva etapa, en la nueva etapa, todo el mundo decía, tan desterrados, los golpes de Estado, en América Latina, bueno, ya están las pruebas, quien planificó, ordenó, y ejecutó, el golpe de Estado, contra el presidente, Mercelaya, presidente legítimo, constitucional, de Honduras, fue un golpe, contra el ALBA, en su momento, puede ser la impronta, en la nueva forma, de los golpes de Estado, así que, hemos estado evaluando, todo esto, nosotros, hemos estado enfrentando, a esta oligarquía, que solamente, está llena de ambición, de negocios, está llena de grupos, de intereses, esta oligarquía, que bueno, la conocemos muy bien, que lamentablemente, tuvo una votación, circunstancial, el pasado 6 de diciembre, y, tomó el control, de un poder, del Estado, y ha pretendido, de ese poder, bueno, hacer una contrarrevolución, violar esta constitución, con pretendidas leyes, para quitarle a la gente, el derecho, a la vida, a la vivienda, para quitarle, a nuestro pueblo, el derecho, a todo, al trabajo, para sabotear, todo el esfuerzo, de recuperación económica, heroico, que estamos haciendo, junto a nuestro pueblo, así que, hoy, viernes, 13 de mayo, se vence, el primer decreto, de emergencia económica, que tomé, que decidí, en base a esta constitución, que ha estado plenamente, vigente, desde el 14 de enero, empezando este año, complejo, de lucha, 2016, y que le entregué, a la asamblea nacional, como, me obliga la constitución, el 15 de enero, en mi visita, en mi comparecencia, a la asamblea nacional, como ustedes recuerdan, desde el 14 de enero, hasta el 13 de mayo, han pasado, los primeros 60 días, ha sido renovado, 60 días más, 120 días, de vigencia, de este decreto, para enfrentar, bueno, la embestida, de la guerra económica, de los parásitos, los bachaqueros, la burguesía, esta oligárquica, excluyente, golpista, 120 días, bueno, tomando decisiones, la creación de los CLAP, la atención, del derecho al trabajo, la atención del salario, de las pensiones, ha sido un decreto, como lo tengo aquí, este fue el decreto original, del 14, están los considerando, que en el marco de la guerra económica, iniciada contra el pueblo, se establecieron un mecanismo, de coordinación, entre factores internos y externos, en detrimento, de las actividades económicas, del país, considerando, que ante la ofensiva económica, la disminución del ingreso petrolero, hemos logrado, una recuperación tenue, mínima, casi en situación, de sobrevivencia, del ingreso petrolero, saben ustedes, el promedio, este año, del ingreso, es 27 dólares, el barrio, lo hemos tenido, Aristóbulo, compañero vicepresidente, en el transcurso, de estos cuatro meses, llegó a estar el petróleo, a 20 dólares el barril, ras con ras, con el costo de producción, saben ustedes, porque se lo he explicado, ahora, pareciera, que estemos entrando, en una etapa, de un poco más de estabilidad, de precios bajos, aún bajos, el precio, del petróleo venezolano, llegó hoy, a 36 dólares, un poco más de 36 dólares, el barril, y sigue estando, muy por debajo, de, lo que tiene que estar, el precio justo, ya sobre eso, hemos hablado bastante, y no paramos, en trabajar, las próximas semanas, va a haber otra reunión importante, de los OPEP, de países no OPEP, seguimos trabajando, todos los días, nuestro ministro, Eulogio del Pino, nuestra cancillería, Delcio Rodríguez, trabajando, en el campo internacional, de todos los países, productores de petróleo, OPEP, no OPEP, de todos los factores, intervinientes, en la estabilidad, del mercado, y en la defensa, del precio, justo del petróleo, para reponer inversiones, muy importante, ya estamos viendo, la quiebra, de cuantas empresas, en los Estados Unidos, para poner solo un ejemplo, decenas de empresas, en Estados Unidos, están quebrando, bueno, Obama se la pasa, bailando, y sacando, videitos por Twitter, no debe enterarse, de este tema, estoy seguro, que no se entera, estoy más que seguro, ya está, como en otras ondas, una nube, vive Obama, pero, decenas de miles, de trabajadores, de la industria petrolera, del fracking, estadounidense, están en sus casas, sin empleo ya, decenas de empresas, quebradas, y, las inversiones, de reposición, en el mundo, paralizadas, retrocediendo, que están buscando, buscando el quiebre, de los países petroleros, para ponerle la mano, a nuestra riqueza, los Estados Unidos, se han metido, en su propia trampa, y han afectado, a toda, a toda la red, de empresas aseguradoras, reaseguradoras, al sistema financiero, estadounidense, lo han afectado, gravemente, y lo tienen escondido, como quien esconde, una tapa podrida, pues, tienen escondido, la crisis del sistema, financiero, asegurador, y reasegurador, de los Estados Unidos, culpa, de la política, energética y petrolera, de guerra, que han impuesto, en los últimos dos años, para acabar con Rusia, para derrocar, al gobierno bolivariano, de Venezuela, para golpear, a nuestra hermana, República Islámica de Irán, y, con la obsesión, de controlar, el petróleo del mundo, si han hecho guerras, injustas, donde han matado, más de un millón, de personas en Irak, mintiendo, sobre armas, que no existían, que no son capaces, de hacer, en la sombra, si han invadido, y destruido, Libia, nuestra hermana, Libia, nuestra amada, Libia, la destruyeron, asesinaron, a más de 100 mil, con bombardeos, desde sistemas, misilísticos, en aviones, en barcos, que no son capaces, de hacer, para poner, solo dos ejemplos, dos hermanas nuestras, dos repúblicas árabes, amamos el mundo árabe, amamos el mundo musulmán, amamos y respetamos, a su historia, y su pueblo, como nadie, creo que en este mundo, ama, al pueblo árabe, y al pueblo musulmán, lo amamos, lo decimos, desde Chávez, aprendimos a amar, a nuestros hermanos de Irak, a nuestros hermanos musulmanes, de Irán, a nuestros hermanos árabes, de Libia, de Siria, lo decimos con dolor, entonces, todo esto lo decimos con sentimiento, con pasión, nosotros no somos unas máquinas, no, al contrario, somos seres profundamente sensibles, de la causa humana, es nuestra causa, la causa humana, somos militantes, de la causa humana, los bolivarianos, los chavistas, somos militantes, de la causa humana, de la justicia, y de la paz, así que seguimos defendiendo nuestro ingreso, estamos considerando, desde primero, que las estrategias de desestabilización económica, decíamos en enero, han provocado una caída abrupta de los precios, en nuestra principal fuente de ingreso, aquí está claro, decreto, 14 de enero, pasado, artículo 1, el estado de emergencia económica, en todo el territorio nacional, de conformidad con la constitución, de la república bolivariana de Venezuela, bendito decreto, como nos ha ayudado, para poder avanzar, en medio del sabotaje, abierto, directo, golpista, criminal, de la asamblea nacional, adecoburguesa, como nos ha dado instrumentos, para enfrentar, el bloqueo financiero internacional, el boicot financiero internacional, dirigido desde Washington, como nos ha dado instrumentos, para proteger el empleo, el ingreso, los salarios, las pensiones, la inversión social, la vivienda, la educación, como lo hemos protegido, aquí está, y lo tengo, primero, segundo, consecuencia de la declaración del estado de emergencia, que se refiere a este decreto, el ejecutivo nacional, podrá dictar las medidas, que consiguiera conveniente, para, uno, disponer los recursos, provivientes de la economía presupuestaria, lo hice, dio resultado, está dando resultado, si no me hubieran trancado, todos los recursos, en la asamblea, Aristóbulo, Rodolfo Medina, ministro de banca y finanzas, hemos tenido que jugar allí, porque la idea de ellos, de acuerdo al plan, que los conocen ustedes, era bloquear todo, presupuestariamente, amarrarnos de mano, y, por esa vía, profundizar la guerra económica, y llegar al punto, de conflicto, total, igualmente, en el decreto, bueno, asignar recursos extraordinarios, a proyectos, previstos, de salud, educación, alimentos, viviendas, misiones, y grandes misiones, cumplidos, aquí lo tengo los resultados, el vicepresidente, y todos los ministros, en estos días, hay que, incorporarse en el debate, porque ahí mismo salen, los voceros de la oligarquía, los patiquines de la oligarquía, a decir, ¿para qué sirvió el decreto? Ah, para derrotarles el golpe de Estado, ustedes, para eso sirvió el decreto de emergencia, para parar el golpe de Estado, como no, misión cumplida, entonces, podríamos decir, por ahora, y seguimos, diseñar e implementar medidas especiales, de aplicación inmediata, para la reducción de la evasión, y la ilusión fiscal, hemos avanzado, ahora tenemos un nuevo plan, compañero Rodolfo Medina, revolución fiscal, revolución tributaria, vamos con los planes que tenemos, vamos a profundizarlo, aquí tengo este instrumento, igualmente, más adelante, decíamos, todo el tema de facilitar las importaciones, que se nos han bajado, ustedes han casi un 80%, por indisponibilidad de divisas, bueno, una cantidad de órdenes, que han sido cumplidas, todos sus aspectos, y, fíjense ustedes, rápidamente, emití, en el marco de esta lucha, contra el golpe de Estado económico, 21 decretos, y todos, son decretos para proteger al pueblo, para proteger la estabilidad social y económica del país, pudiéramos decir, 21 decretos de paz, 21 decretos de protección, y de amor, 21 decretos, en el marco, de la constitución, yo diría, Ramos Alud, que sé que no te pierdes, ni una sola de mis alocuciones, recuerda, en la perversidad de la historia que te ha tocado vivir, Ramos Alud, abusador, recuerda, los estados de excepción, de la cuarta república y sus resultados, los recuerda, los muchachos desaparecidos en los años 60, 3 mil muertos desaparecidos, jóvenes estudiantes, jóvenes trabajadores, los recuerda, la privatización de todas nuestras industrias, de la educación y de la salud, recuerda, los estados de emergencia y excepción para masacrar al pueblo en el Caracaso, y en los sucesos del 27 y 28 de febrero del 89, por ejemplo, para no extendernos más en la historia, estos son 21 decretos en el marco del estado de excepción y la emergencia económica, de paz, para proteger al pueblo, aquí pues, miren, puedo ver en los ojos, a todos ustedes, podemos vernos de cara a cara, porque estamos haciendo un esfuerzo heroico para proteger a nuestros niños y niñas, a nuestros jóvenes, para que tengan su educación allí, hay que verle la cara a lo que es que le baje el ingreso a un país del 97%, y todo se mantenga funcionando, claro que tenemos frentes activados de perturbación, los bachaqueros, el sabotaje económico, etcétera, etcétera. Aquí están los decretos, estábamos viendo con Aristóbulo en una evaluación ahora, por ejemplo, el primer decreto, para establecer los saldos líquidos y no líquidos, para el Fondem, al cierre del 2015, ¿qué es eso? Hicimos ahorros, por unos 200 mil millones, poco más, ¿no Marco? Casi 200 mil millones de bolívares, ahorros, del 2015, y esos ahorros por decreto, los dispuse para la inversión social, y para el funcionamiento del Estado y del país. Ya ellos habían anunciado, con sus voceros, que viven más en Nueva York, que en Caracas, un tal diputado Guerra, que se ha desaparecido de la Asamblea Nacional, quién sabe qué anda, se la pasa en Nueva York y en Washington, Juan Arias lo recuerda muy bien, fue amigo nuestro en una época, fue militante del PRB Ruptura, de las tendencias revolucionarias. Ese diputado anunció, que esos 200 mil se los agarraba la Asamblea. Asamblea, compadre, esos son del pueblo, decreto de emergencia constitucional, y para el pueblo, lo que es de nuestro pueblo. Por ejemplo, segundo decreto, no los voy a comentar todo, se creó el sistema centralizado y estandarizado, para compras públicas, de los órganos, el establecimiento de las compras públicas, como un elemento central para la eficiencia en el movimiento económico de los recursos del Estado. Centralizar con un solo equipo, con una sola metodología, las compras públicas, para estimular todo el aparato productivo real del país, dirigirlo, dirigirlo de manera directa. En tercer lugar, en el marco del decreto, de estado de excepción de emergencia económica, creé las tarjetas de las misiones socialistas, y ya hemos entregado 50 mil protecciones, a través de la tarjeta de hogares de la patria. Aquí están. Mañana vamos a entregar, en una actividad especial nacional, 25 mil nuevas tarjetas a hogares de nuestra patria. Vamos rumbo a las 300 mil, a las primeras 300 mil. Mire, y si mejoramos los ingresos, por impuestos, por tributos, ahora estos seis meses, siete meses del año, y si mejoramos el ingreso, por nuevas exportaciones, y mejoramos el petróleo, bueno, pudiéramos dar una sorpresa, la estamos evaluando, para lanzar por lo menos 200 mil nuevas tarjetas y proteger este año 500 mil hogares de la patria. ¿Creado en qué? Decreto de Emergencia Económica. Tomen nota ustedes, queridos compatriotes. En cuarto lugar, se creó la Comisión Presidencial para el Desarrollo Ecosocialista y la Salva Guarda de los Derechos de los Pueblos Indígenas en la actividad minera. Bendito, como dirían en Puerto Rico, bendito. Bendito. Y los pueblos indígenas hicieron las asambleas y se han incorporado al Arco Minero de Lorinoco, que es uno de los motores más importantes, el Arco Minero de Lorinoco, motor número 8. Porque saben ustedes todo lo que hicieron la derecha, ¿no? La banda del topo y todo esto, para sabotear los planes anunciados. Pero actuamos, como ustedes saben que actuamos. Y también estaban creando problemas, tratando de mentir sobre el plan del Arco Minero de Lorinoco. Sé que algunos diputados, voy a mostrar las pruebas, en su momento, diputados de la derecha han ido al mundo, a Canadá, a algunos países africanos, a Nueva York, a chantajear a las empresas mineras que han anunciado su decisión de venir a invertir a Venezuela, a chantajearlo, a pedirle, mira, esto, a chantajearlo, chantajearlo. Las pruebas las vamos a sacar próximamente. Ustedes saben que cuando nosotros decimos algo es que tenemos ya aquí en la mano lo que hay que tener. El Arco Minero no lo van a parar. Y le agradezco a todas las comunidades indígenas, originarias, campesinas, del Arco Minero de Lorinoco que se hayan incorporado. Porque todos los proyectos que vamos a hacer están estrictamente evaluados en la preservación del equilibrio ecológico, del equilibrio humano y de esas inmensidades hermosas de nuestra patria. Preservarla, es lo primero. Donde no se puede preservar, ahí se quedará el oro y el diamante que queda quedarse ahí cuando aparezca dentro de 100 años una nueva tecnología. Es una decisión firme, sólida, total, absoluta. Pero vamos a avanzar con el criterio muy claro y tengan la seguridad que no nos van a detener. y el Arco Minero de Lorinoco y el y la línea, el motor octavo de la agenda económica bolivariana va a seguir marchando. En los próximos días tenemos muy buenas noticias en eso. Muy buenas noticias de los procesos de certificación del oro, de los diamantes, del cobre, de importantes procesos de inversión pública, compañeros. vamos avanzando en ese sentido. Bueno, en quinto lugar, se estableció la cartera de crédito anual, aquí la llaman cartera de crédito bruta anual, que con carácter obligatorio se debe colocar con recursos propios de las instituciones del sector bancario para que se destine el 20% a la concesión de nuevos créditos hipotecarios para la construcción, adquisición y autoconstrucción, mejoras y ampliación de la vivienda principal. Hay que estar encima de eso. Esto lo dice el 9 de marzo, empezandito, toda esta batalla de este año. Hay que estar encima de eso, compañeros ministros, vicepresidentes de Economía, que esto se cumpla el 20%. Por ejemplo, yo quisiera tener un informe hasta dónde se ha cumplido esto a esta fecha de hoy, 13 de mayo. ¿Y qué más podemos hacer en el resto de mayo, junio y julio para democratizar esta importante inversión que favorece la clase media venezolana, que favorece la clase trabajadora venezolana? ¿Verdad? Gracias a qué? Al decreto de emergencia de estado de excepción para vencer el golpe y la guerra económica. No nos quedemos solo en la defensiva, siempre estemos pensando en avanzar en la ofensiva, en tener la iniciativa permanente. En sexto lugar, creamos, compañero Miguel Ángelo Pérez Abad, el Banco Nacional de Insumos para la Pequeña y Medina de Industria. Eso es un clamor. Compañero Juan Arias, ministro de Industrias Básicas, Estratégicas, Socialistas, Afines y Conexas. Eso es un gran clamor. Todo el tema de los insumos ¿por qué? Bueno, porque en el caos del modelo rentista, Aristóbulo, en el caos del modelo rentista, uno de los insumos nacionales o internacionales se establecían en medio de ese desorden del caos. O algo así como sálvese quien pueda, acceda el que pueda al insumo. Cuando hay restricción económica y además una guerra, entonces el sálvese quien pueda, acceda quien pueda es acceder al que paga y se crean mil gestores para acceder al insumo nacional y al insumo importado. Y eso ha afectado duramente a nuestros productores nacionales, públicos y privados. Uno lo consigue en todos lados. Entonces, este banco de insumos tiene también que avanzar, lo decreté el 18 de marzo, perdón, el 10 de marzo. Igualmente, queridas hermanas y queridos hermanos, el 18 de marzo creé el Fondo Nacional de las Misiones a donde han ido los recursos por los precios de la gasolina que se establecieron en el nuevo sistema de precios de los hidrocarburos. Recuerden ustedes que en la gasolina de 91 la colocamos a un Bolívar y la gasolina de 95 a 6 Bolívares. Yo agradezco todo el apoyo porque ahí mismo salió Ramos Alú a decir va a estallar el país o no, Ramos Alú, porque tú te dices y te desdices. Tienes que revisar por aquí hay un chip que hace que te olvides de todo lo que dices. Otra vez amenazar, compañero. Cualquier paso que se tome justo es necesario. Inclusive fue un precio moderado que yo consulté con los consejos comunales, con la UVCH, con el pueblo, como debe ser todo. Y lo dije, lo hemos cumplido y lo vamos a seguir cumpliendo en el modelo de precios de hidrocarburos a nivel nacional. 18 de marzo creé el Fondo Nacional de Emisiones con los cuales se financia en un 70% el fondo todas las iniciativas de la tarjeta de hogares de la patria y con un 30% la misión transporte. Ministro Luis Saus. Octavo lugar, bueno, todo lo que es el Plan Nacional de Obras Públicas. Hay que hacer el segundo aporte al Plan Nacional de Obras Públicas. Eso es muy importante, el Plan Nacional. Tienen que montarse en eso, no pueden descuidarnos ni un segundo, compañero ministro. En noveno lugar, a Vistoblo, los recursos a través de este decreto garanticen en situación de guerra económica los recursos suficientes para el aumento salarial, para el aumento de pensiones y para el aumento de las tablas públicas a nivel general. Tanto en el primer aumento del mes de febrero como en el aumento que empezó a correr en este mes de mayo. Lo cual implica un impacto del 105% de protección del salario de nuestros compatriotas trabajadores, de los venezolanos y las venezolanos. Hay que ajustar algunas cosas que me he enterado, que en algunos sitios no se está pagando ese estatique nuevo que decreté al 3.5%. Eso es ley de la república, compadre. Tenemos que cumplirlo y lo primero es en dar el ejemplo tenemos que ser nosotros, Osvaldo. Osvaldo Vera, ministro del Poder Popular para los trabajadores y las trabajadoras. Te empilas en todos lados y tomando decisiones. Compañero vicepresidente ejecutivo, pendiente, ley de la república, protección de los trabajadores, todo el mundo tiene que cobrar sus estatiques ya al 3.5% de la unidad tributaria. Y además tiene que cumplirse. A pesar de las necesidades y los problemas de la guerra económica y de la situación, tenemos que dar el paso hacia adelante, de compañero Aristóbulo. Todo esto, mira, en 120 días. Apenas he citado nueve de los decretos. Aquí vamos. Muchos más, pues. Las medidas urgentes de ahorro eléctrico también por la situación del Guri. Del Guri podemos informar que ha habido una recuperación tenue, ligera del caudal producto de las primeras lluvias. La situación sigue siendo crítica y bueno, agradezco la comprensión de toda nuestra patria, la comprensión de los trabajadores, de los estudiantes. Hoy es viernes, bueno, hoy fue un día no laborable y no estudiantil y bueno, seguiremos manteniéndole la próxima semana. Añoro el día en que podamos levantar esas restricciones y estas medidas de emergencia que hemos tenido que tomar producto del fenómeno del niño. Y agradezco toda la comprensión y la cooperación de nuestro pueblo. Bueno, muchas otras medidas de protección, todas son medidas de protección, todas son medidas de protección. Por ejemplo, esta, se restringió y difirió de acuerdo al artículo 236, numeral 7, pueden buscar en su constitución, en su casa, de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las mociones de censura que pudiera acordar la Asamblea Nacional contra ministros, ministras, vicepresidentes, hasta tanto cesen los efectos del decreto. Medidas necesarias porque se volvieron locos, pues. Les entra como el beriberi, pues. O, por un lado, no trabajan, no tienen cuoron, nunca nos pasó a nosotros eso. Yo lo digo porque yo fui diputado del año dos mil al dos mil cinco y luego del dos mil seis al dos mil seis. Primer año del, 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 la otra ejercicio, comandante Chávez me, me designó canciller de la República. Aristóbulo, nosotros dirigimos esa Asamblea Nacional de manera impecable. Quince años. Nunca se suspendió una sesión por falta de cuoron, jamás. del dos mil al dos mil quince éramos ochenta y tres diputados, porque un grupo de diputados saltó a la talanquera y traicionó al pueblo. Ah, porque ellos creían Chávez ya va a caer. Entonces yo me anoto a ganador, a ganador, te notaste a perdedor doble, inmoral, traidor. Doble. El que traiciona es doble perdedor. Entonces, del dos mil al dos mil cinco, nosotros tuvimos ochenta y tres diputados y diputadas. El quórum era ochenta y tres. O sea que con uno menos no había quórum. Yo recuerdo las presiones que se ejercieron y las amenazas. Ustedes recuerdan, no vamos a decir el nombre de nadie. Personalmente, yo era coordinador del grupo parlamentario, junto a Silvia, éramos los dos coordinadores, los jefes, pues. y a veces agarraban la oligarquía y sometía presiones a la familia de un diputado X y lo sometía a presiones y amenazas y luego le decía, bueno, te vas del país y te doy tanto. A uno le ofrecieron diez millones de dólares, pero para que te pases para acá, para quitarnos la mayoría de la asamblea y darle el golpe de Estado al comandante Chávez. Esto oligarquía ha hecho de todo. Y venía el diputado, nos lo decía y nosotros ¡pac! enfrentábamos la situación. Amenazas a la familia. Aún hoy lo hacen para buscar quien traicione y el que traiciona queda seco para toda su vida porque con nosotros no podrán, no podrán, ni con esto ni con aquello, podrán con la revolución bolivariana, no podrán, no han podido ni podrán. Quédense quietecitos más bien, así que da vergüenza ver esta asamblea nacional en tres oportunidades no ha tenido cuoro, apenas en cuatro meses, cinco meses, en tres oportunidades no han llegado los diputados a trabajar y el resto de las veces que vienen vienen a sabotear. Entonces yo en uso de las facultades como jefe de Estado que me da esta constitución, restringí y diferí esta función y no les voy a permitir que saboteen el equipo, ¿vale? Ni lavan ni prestan la batea y van a sabotear ahora, además, para perturbar, golpear la cohesión de los equipos que llevan la conducción de la recuperación económica, de la abstención del pueblo y eso lo hicieron la misma semana que surgieron y nacieron en un día bendito también los comités locales de abastecimiento y producción. Un saludo a los CLAP. Se volvieron como locos cuando vieron que empezaron a surgir los CLAP. CLAP, 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 CLAP por todos lados. Y vamos en la consolidación de los CLAP. Esto fue uno de los decretos, Aristóbulo, que tomamos para la estabilidad política institucional. 21, aquí están. Hay que seguir lo que es el cumplimiento de cada uno, sus logros, don Aristóbulo y Turi, hago formal entrega y explicárselo a nuestro pueblo. Con la verdad, siempre con la verdad. También en este periodo, compatriota, tengo que decírselo, hemos enfrentado una guerra financiera, para bloquear a Venezuela, para impedir que tengamos una vida financiera mundial sana y que accedamos al crédito internacional como tenemos derecho. Ha habido una guerra tremenda y en medio de estas dificultades, este año, este año, hasta este mes, nosotros hemos pagado 5.047 millones de dólares en compromisos internacionales, en deuda, en intereses, está acá la cuenta, 5.047 millones que hubieran sido imposibles sin este decreto, para actuar, porque hubiéramos tenido, bueno, todos los sabotajes que tenemos, amenazas internacionales, sabotajes nacionales. Ustedes saben cuál es el monto de lo pagado por la República en los últimos 20 meses, 35.948 millones de dólares. Una masa gigantesca de dinero para cumplir con nuestros compromisos internacionales, puedo decir, en condiciones de dignidad sin aceptarle precondicionamientos a nadie en el mundo, manteniendo la independencia del país, aunque duela, tiene que pagar ese dinero. Y con una actitud, miren, equilibrada, responsable, seria, sin quitarle un peso, dirían, un duro, dirían por allá, un dólar, un bolívar, a nuestros niños en las escuelas, y a sus canaimas, y a sus libros, sin quitarle a nuestros abuelitos una sola pensión, como hicieron ustedes, Ramón Jaluc, toda la vida, sin privatizar nada en este país, más bien activando los 15 motores, full, una gran alianza público-privada, todo un balance, cada quien saque sus propias conclusiones, y Venezuela seguirá con una política clara, muy clara en el campo internacional, a pesar del sabotaje financiero que tenemos, el bloqueo, nos lo decían dos personas, Aristóbulo, Aristóbulo sabe quiénes son, dos personas nos lo decían, del mundo, gente del mundo, la orden en Washington, y en los sectores internacionales, desmientanla, es para Venezuela, no va un dólar, esa es la orden que hay, nosotros sabremos generar nuestras riquezas, y echar para adelante nuestro país. No necesitamos como el Fondo Monetario, ni a Washington, ni al Banco Mundial, aquí hay dignidad y capacidad de trabajo y de creación de requerimientos. No podrán con nosotros imperialistas del norte, no podrán. Somos los hijos de Bolívar, somos los hijos de Chávez, Hay que continuar, miren, todo esto se hace, algunos dirán, como lo dicen, ¿hacemos magia? Sí, hacemos magia. ¿Ustedes saben por qué lo hacemos? Por esta mágica constitución. Esta joven, ya es una joven, este año cumple 17 años, ¿ah? No, 16 años, 99, 17 años, 17 años cumple ya la niña, ¿ah? Y está fuerte, ¿ah? Ya pasó la adolescencia, ahora va Rosagante a hacer el nuevo mundo, esta niña de 17 años. Ahora es que les queda vida por delante a esta niña, y le quedan combates por triunfar todavía, ¿ah? Combates que les toca, y cuando digo esta niña digo pueblo, digo hombres, digo mujeres, digo clase obrera, digo campesinos, digo pueblos indígenas, todos unidos aquí. Así que, hemos dado todos estos pasos, en función de avanzar con los decretos de emergencia, avanzar en la protección de nuestro pueblo. Y al frente, saben ustedes, bueno, hoy se han acumulado nuevas amenazas, no sólo la amenaza de la Asamblea Nacional que ya conocemos, una Asamblea Nacional totalmente improductiva en función de los intereses nacionales. Una Asamblea Nacional que cuando fui a renovar el decreto, me dijo, no, que venga Aristóbulo, que vengan los ministros. Mire, el vicepresidente Aristóbulo se fue, hizo tremendo esfuerzo de explicación, y Ramos Alú dijo, calladito, porque ellos a veces se reúnen calladito con algunos de los nuestros. Y CJ, mejor conocido como Julio Borges, dijeron, no, vamos a aprobar el decreto. Yo le dije a las personas que hablaron con ellos, siempre calladito, no le creas, mejor no digo la palabra porque es horario infantil, no le creas nada, todo lo que te lo digan piensa al revés. Y esa es la respuesta. Pasaron 24 horas de que Ramos Alú y Julio Borges prometieron aprobar el decreto, y el decreto llegó a votación y ellos negaron, sabotearon el decreto para enfrentar la crisis y la emergencia económica de espaldas al país, de espaldas a la patria, de espaldas totalmente, a los intereses generales. Ustedes creen, los invité a que formaran parte del Consejo Nacional de la Economía, ustedes creen que alguien que quiere ayudar al país a avanzar se niega a participar y a traer sus ideas. Ellos se han negado, no han querido sentarse. Los invité al Comité, a la Comisión Nacional por la Verdad, la Justicia y la reparación de las víctimas y ustedes creen que han querido sentarse. Se han negado porque no quieren que el país se recupere ni que tenga paz. Lo que quieren es crear un gran desbarajuste, un gran caos y ellos creen que en medio de ese caos ellos van a entrar en la alfombra roja a Miraflora. Y nosotros vamos a estar aquí para aplaudirlo y ellos entrarán, no sé, con un BMW, no sé qué vehículo traerán. Un Audi. provocador el Ministro de Cultura. Esa es la verdad. Una Asamblea Nacional que en estos cuatro meses mire de tremendo esfuerzo porque el país avance, se recupere por mantener los derechos sociales de nuestro pueblo, las misiones, grandes misiones. Tremendo esfuerzo que hemos hecho con una reducción del 97% del ingreso en divisas. Tremendo esfuerzo que hemos hecho y ellos lo que han hecho es todos los días inventar por dónde se meten para derrocar el gobierno, para sabotear la economía, para parar el país. O miento. Esta es la verdad, Vale. Y yo le pido a todo nuestro pueblo que con esta verdad vayamos por las calles, por las comunidades, por los hogares, por las fábricas. Con esta verdad son dos mundos los que amamos esta patria y todos los días trabajamos por levantarla y ese mundo de mezquinos e egoístas los viejos intereses que sólo están calculando cuando le dan el zarpazo a la patria para reimponer como ha pasado en el Brasil los viejos intereses. Esa es la verdad. Así que, bueno, en este sentido es que constitucionalmente he decidido aprobar un nuevo decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica que me dé el poder suficiente para derrotar el golpe de Estado, la guerra económica, para estabilizar socialmente en nuestro país y para enfrentar todas las amenazas internacionales y nacionales que hay contra nuestra patria en este momento. Aquí tengo el nuevo decreto. Hoy, precisamente, el día en que se vence constitucionalmente el decreto de Emergencia Económica. En este nuevo decreto se incluye el enfrentamiento a las amenazas externas. ya hemos tomado decisiones y medidas en este sentido. Venezuela está siendo en este momento amenazada internacionalmente. El día de hoy en Washington hubo una reunión de conspiración contra Venezuela y el expresidente Álvaro Uribe ha solicitado la intervención de Venezuela por ejércitos extranjeros el día de hoy. ¿Por qué lo hace públicamente? Porque se le chispotea, pues, no aguanta las ganas de decirlo. Y se están activando medidas desde Washington pedidas y promovidas por factores de la derecha fascista venezolana. Envalentonados por el golpe de Estado en Brasil que nadie se chupé el dedo. Y yo estoy obligado a proteger la estabilidad la integridad y la patria venezolana y su soberanía y el derecho de nuestro pueblo a vivir en paz en independencia y en libertad. Así que incluido en el decreto de Estado de excepción constitucional y de emergencia económica medidas necesarias para garantizar la soberanía en cualquier escenario que esta gente pretenda agredirnos sea política militar diplomáticamente desde el exterior. Estoy obligado a hacerlo y pido toda la comprensión estoy obligado a hacerlo y pido toda la comprensión de la Venezuela buena de la Venezuela afirmativa ya basta hasta donde pretenden ustedes llegar hasta donde pretenden ustedes llegar cuando este señor que odia a Venezuela que odia a Bolívar que representa lo peor expresidente de Colombia Álvaro Uribe compañero general en jefe Vladimir Padrina López compañero de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hace un llamado a la intervención de un ejército un ejército extranjero en Venezuela no sé si tenemos ese video es una de las cosas más graves que ha habido en esta reunión que se desarrolló en Miami en los Estados Unidos grave reunión donde había un personajillo de la picaresca fascista venezolana entre los promotores de esta intervención de un ejército extranjero vamos a ver esto para que ustedes lo puedan compartir siendo las 7 y 20 de la noche de este viernes 13 de mayo adelante su ejército sus fuerzas armadas tienen que proteger la oposición o pensar o pensar que el país democrático es capaz de poner sus fuerzas armadas democráticas al servicio de la protección de la oposición de Venezuela cuidado esa tiranía no escucha retórica a esa tiranía hay que enfrentarlo con toda energía bueno está el extremo de la locura del odio contra Venezuela de este personaje involucrado en crímenes paramilitares graves en Colombia y con grupos políticos cero tolerancia a los grupos políticos vinculados a estos canallas y a estos criminales así lo digo una declaración tan grave de amenaza a Venezuela debería tener una reacción inmediata de los poderes públicos del poder moral del poder judicial frente a este personaje yo no recuerdo que ningún personaje público en 200 años haya amenazado a Venezuela con un ejército internacional para ocuparlo no recuerdo yo quiero saber si esas fuerzas políticas que la democracia venezolana le ha brindado participar y que son diputados gobernadores de la oposición comparten el llamado a un ejército internacional de ocupación de Venezuela yo no me voy a quedar cruzado de brazos ni voy a tomar como algo folclórico no es una amenaza de quien bombardeó a nuestra hermana república de Ecuador en el mes de marzo del año 2008 si mal no recuerdo primero de marzo del año 2008 es una amenaza de quien está acusado de graves crímenes paramilitares donde fue gobernador en Antioquia y de graves crímenes paramilitares cuando fue presidente ocho años de Colombia es una amenaza de quien odia Venezuela odia Venezuela y dijo que le faltó tiempo para bombardear nuestro país bueno esta es la máxima expresión de la locura extremista de derecha que han promovido la MUT y los diputados y los voceros que salen a Washington a Miami a pedir intervención de Venezuela yo me tengo que preparar que eso no se dé y si algún día algún sector de esto se atreviera a hacer algo contra la república de ese calado estar preparado para derrotarlo en el acto para eso nos tenemos que preparar bueno así que voy a proceder hoy viernes 13 de mayo afirmar con el poder que me da la constitución como jefe de estado jefe de gobierno presidente de la república bolivariana de Venezuela un nuevo decreto más completo más integral de protección de nuestro pueblo de garantía de paz de garantía de estabilidad que nos permita durante este mes de mayo junio julio y toda la extensión que vamos a hacer constitucionalmente durante el año 2016 y seguramente en el año 2017 recuperar la capacidad productiva del país atender a nuestro pueblo fortalecer las clap fortalecer los instrumentos de las misiones y grandes misiones y sobre todo preparar para denunciar neutralizar y derrotar la agresión externa extranjera que se ha iniciado contra nuestro país por eso decreto hoy viernes 13 de mayo un estado de excepción y de emergencia económica constitucional para proteger nuestra patria aquí está decreto firmado aprobado y cúmplase para la protección de nuestra patria para que vayamos así fuertes unidos decreto la protección suprema de nuestro pueblo y pido todo el apoyo todo el apoyo de la unión revolucionaria cívico-militar de la conciencia superior de nuestra patria para que sigamos nosotros miren preparando todos los planes preparados si se meten por aquí por ahí los buscaremos y los derrataremos siempre en paz en paz no subestimemos ninguna esta amenaza y menos ahora ellos envalentonados es una hora para defender la paz la unión de la república es una hora para defender la patria es una hora para no descansar ni un segundo en la construcción de lo nuevo en seguir avanzando no dejarnos distraer yo siempre lo digo defendamos la patria nacional e internacionalmente pero no nos distraigamos ni un segundo en las grandes tareas aquí tengo al frente a la ministra de pueblos indígenas no nos distraigamos ni un segundo en la protección de los pueblos indígenas aquí tengo al frente al ministro de la cultura Mervin Maldonado Mervin Maldonado nombre muy culto por eso dije ministro de cultura nuestro ministro de la juventud y el deporte no para bueno tiene la energía ¿qué edad tienes tú Mervin? 30 años tiene la edad también no descansa miren el único que le gana es Aristóbulo que hace 5 eventos diarios Mervin hace hasta 4 eventos y anda en Mérida es oriundo de Mérida líder estudiantil juvenil popular del estado Mérida y bueno por ejemplo vean ustedes si nosotros nos dejamos distraer en el campo deportivo no tuviéramos en este momento 68 atletas clasificados para los Juegos Olímpicos la seguridad y la seguridad de superar los 70 ¿cómo se logra eso? con disciplina con trabajo con inversión con técnica quiero felicitar los próximos días vamos a hacer una reunión con todos los atletas olímpicos clasificados para escucharlos para tomar medidas extraordinarias de protección de apoyo de ayuda uno queda maravillado feliz cuando ve a todos nuestros atletas brillando en el mundo obteniendo grandes marcas medallas esto es un ejemplo pues la juventud deportista de Venezuela la generación de oro brillando si nos engancháramos con el odio si esto dependiera de Ramos Aluc no tendríamos un atleta y así por el estilo el ministro del trabajo bueno todos los compañeros solamente porque los tenía aquí al frente el ministro de cultura el Pablo Iglesias de Venezuela le falta el bigote y la barba ministro de cultura compañero Freddy Ñañez la ministra de la mujer compañero ministro de educación todos los compañeros mucha firmeza mucha fortaleza moral mucho trabajo todos tienen responsabilidades en construcción de grandes movimientos sociales compañeros Juanarias movimiento obrero de las industrias básicas te felicito compañero Juanarias ha estado allí con los trabajadores de Sidor del aluminio de los briqueteras de las minas felicitaciones en asamblea con la clase obrera siguiendo la tradición de los ministros compañeros que hemos tenido en esa área el ministro de petróleo Eulogio un día lo vemos en Viena otro día en Arabia Saudita y otro día en un campo petrolero en asamblea con los trabajadores petroquímicos con los trabajadores en la refinería así es ministros pueblos ministros líderes ministras pueblos ministras líderes la compañera Lorena que está construyendo esa red poderosísima 25 mil productores agrourbanos el domingo 5 de junio tenemos la primera reunión del gran congreso de la patria de los agricultores y las agricultoras urbanas desde ya están invitados para ver el plan para evaluarlo para compartir las técnicas de producción en la agricultura urbana hermosura la agricultura urbana nuestra ministra de turismo hoy teníamos viernes de turismo pero yo dije bueno hoy vamos a hacer consejo de ministros y en nuestros viernes de turismo en los próximos días vamos a estar en Mérida para disfrutar el gran teleférico aunque ustedes lo taparon burgueses dueños de los medios el pueblo sabe que estamos construyendo y que hay que seguir avanzando para eso son las medidas que tomo de carácter extraordinario extraordinario constitucional no podrán ni el imperio ni sus peleles detener el rumbo de nuestra patria de nuestra revolución no podrán estoy plantado aquí estamos plantados junto a un pueblo en la decisión de seguir avanzando en la democracia protagónica en la democracia verdadera no serán los inmorales como Álvaro Uribe Vélez quien amenace a Venezuela inmoral un juicio internacional debería salirle a Álvaro Uribe Vélez por amenazar con el uso de la fuerza a nuestra patria a la patria de Bolívar yo sé que contamos con la solidaridad del pueblo colombiano que vive en Venezuela y sé que contamos con la solidaridad del pueblo colombiano que vive en Colombia queridos hermanos así que está bueno aquí está el decreto se lo entregó el vicepresidente para que se publique hoy mismo ya va a estar vigente en los próximos minutos al ser publicado entra en vigencia este nuevo decreto y mantengo el poder constitucional para defender la patria frente a los embates de la guerra de Colombia cumpleaños 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 bueno bueno como no tiene la palabra el vicepresidente ejecutivo Cristobo Litturio no presidente para recordarle que mañana podemos darle una respuesta en la calle a la agresión de Álvaro Uribe porque tenemos la oportunidad cuando lancemos el quinto motor de la economía el quinto motor económico y ese tiene que ser ¿verdad? un escenario que vamos a tener en la plaza Diego Ibarra donde el poder popular todo lo que significa la economía comunal y lo que significa la economía socialista daremos una demostración de todas las experiencias que en el país vienen desarrollándose pero al mismo tiempo presidente todo lo que significan nuestros consejos comunales 45 mil consejos comunales lo que significan las más de mil quinientas comunas y más de trescientos movimientos sociales vamos a acompañarlo a usted en ese acto y vamos a marchar desde la plaza Venezuela a la altura de Maripérez hasta la plaza Diego Ibarra donde usted va a hacer importantes anuncios de apoyo de respaldo y de estímulo a la producción a nivel del poder popular de consejos comunales de comuna y de los movimientos sociales creo que mañana esta marcha yo quiero invitar a todos y a todas porque creo que es una oportunidad para darle una respuesta contundente a esas agresiones que no tiene autoridad moral Álvaro Uribe para dirigirse a nuestra patria sin embargo bueno que sea nuestro pueblo en la calle mañana que le dé la respuesta mañana nos vemos entonces en las calles en una marcha nuevamente de paz mañana va a triunfar la paz otra vez y las provocaciones bueno que provocaciones se queden y nosotros con la constitución abrazados en paz bueno siempre gobernando y enfrentando las circunstancias y los problemas que nos toque enfrentar y solucionar mañana tenemos el quinto motor hay que recordar los quince motores quinto motor motor de la economía comunal social y socialista ahí también se está dando un milagro económico en la economía comunal social y socialista y vamos a estimularlo por ejemplo mañana voy a entregar financiamiento para la elaboración de un millón quinientos mil uniformes para la próxima temporada escolar que lo va a hacer de la economía comunal todo el conglomerado textil y nuestra costurera y costurero de las comunas a nivel de barrio localidades comunidades un millón quinientos mil hasta ahora yo le mandé a preguntar si pueden hacer un millón quinientos mil más mañana me dan la respuesta mañana voy a entregar el financiamiento para que los uniformes estén listos apenas arranca el año escolar Rodulfo Pérez Marcano Hernández Rodulfo Humberto Pérez Hernández ministro de educación y así vamos trabajando por ejemplo con el motor industrial los empresarios venezolanos muchos de ellos incorporados al congreso de la patria también tienen compromiso de hacer varios millones de piezas de uniformes para garantizarle que cuando arranquen las clases por allá septiembre octubre nuestros muchachos tengan sus uniformes de calidad ¿verdad? tengan su su moral sus libros sus útiles escolares son inversiones ¿vale? que solo una revolución hace trabajando todos los días todos los días todos los días todos los días a pesar de que ustedes burgueses dueños de las televisoras nos ignoren y a pesar de que ustedes quieran derrocar a este gobierno burgueses porque lo sé que todos están compilando todos no se salva a nadie todos andan tocados por el diablo del norte todos y aquí vamos nosotros y nos vamos a seguir viendo las caras para que sepáis a los dueños de los grandes medios que todos los días insisten en la locura de llevar al país a la violencia ojalá algún día les llegara una luz no sé de San Miguel Alcanjo ojalá los iluminara con un poquito de sensatez si es que quieren este país porque la mayoría vive más en el norte que aquí ese es otro tema pues no nos desviemos bueno tenemos un pase yo tenía que estar también pero hasta ahora no he conseguido la técnica para estar en dos lugares al mismo tiempo vamos a ver si algún decreto nos lo permite la única técnica que tenemos es con el amor espiritualmente estamos en todos los lugares amando y siendo amados en parque central a esta misma hora durante todo el día de hoy se ha desarrollado el congreso de la patria de los trabajadores y trabajadoras de la salud venezolana médicos profesionales médicas trabajadores obreros obreras no sé si tenemos ya las imágenes en vivo y directo ahí está el congreso de la patria de todas las fuerzas que componen el sector salud así como hicimos el congreso de la patria de la educación un sábado de hace cinco semanas estamos hoy realizando la primera reunión plenaria allá está desde aquí le envío un saludo un abrazo de compromiso y un beso a todos los compañeros y compañeras del sector salud ya están con sus pancartas sus banderas allá están con sus batas blancas el ejército de batas blancas el ejército de la vida médicos médicas enfermeras ayer fue el día de las enfermeras un saludo enfermeros todos los profesionales ahí están en la sala plenaria apure presente construyendo el congreso de la patria así que yo quiero que veamos esto todos los sectores del congreso de la patria yo llamo a todos los patriotas a todos los revolucionarios a toda la gente honesta a todos los demócratas a todos los chavistas y socialistas de este país a que nos incorporemos de manera decidida en el congreso de la patria de cada uno de los movimientos sociales de cada una de las columnas de cada uno de los sectores hoy viernes 13 de mayo está la plenaria del congreso de la patria de la salud así que desde acá del salón Néstor Kirchner del palacio de Miraflores de la casa del pueblo les doy el pase al congreso de la patria allá en la sala plenaria de parque central adelante compañero muchas gracias presidente aquí están las trabajadoras los trabajadores de la salud el poder popular organizado los consejos de trabajadores los sindicatos los médicos las médicas los enfermeros las enfermeras los técnicos las técnicas los comités de salud y además es una discusión muy interesante un debate profundo presidente de cómo lograr la consolidación del sistema único de salud en Venezuela aquí hay compañeros trabajadores y trabajadoras que han hecho propuestas muy concretas algunos hablan de la centralización hasta de las nóminas para poder de verdad ejercer la rectoría del sistema de salud entre el gobierno bolivariano y el poder popular el pueblo organizado con contraloría en todos los aspectos y con la consolidación de las ASIC aquí están compañeros y compañeras de toda Venezuela de las 590 ASIC que tenemos áreas de salud integral comunitaria pero yo quiero darle la palabra inmediatamente a esta compañera trabajadora ella es del estado Miranda viene de los valles del Tuy es una de las ASIC allá en los valles del Tuy que se llama ASIC de transporte y además es una mujer que es parte de los trabajadores y trabajadoras de salud Maribel León por favor tu mensaje como vocera de los trabajadores y las trabajadoras de la salud en esta hermosa asamblea del Congreso de la Patria Congreso Constituyente que se está dando en la Venezuela del siglo XXI Buenas noches Presidente es un placer para el Poder Popular estar con usted este de a distancia pero el corazón de nosotros como Poder Popular Presidente lo tenemos aquí porque usted está aquí con nosotros Presidente celebramos este momento que le da a la salud para presentarle pero ante todo Presidente nosotros le queremos decir esto yo estaré con ustedes siempre pase lo que pase cueste lo que cueste y le prometo que viviré con ustedes que lucharé con ustedes y venceré con ustedes Hugo Chávez Presidente el Presidente Chávez siempre estará con nosotros y este Poder Popular Presidente estará con usted defendiendo la salud y defendiendo nuestra patria Presidente nosotros el martes 3 de mayo le entregamos un documento el Poder Popular en una asamblea plena donde usted nos aceptó y nos llevó y nos recibió ese documento Presidente esperamos Presidente que ese documento esté en sus manos y así este Poder Popular desea y que le demos respuesta a este Poder Popular que es el que quiere seguir adelante caminando sin voz pero de la mano de sus médicos de sus médicas del personal médico cubano Presidente ahí estaremos y lucharemos por esta patria gracias Presidente muchas gracias Maribel aquí está el Poder Popular aquí están los comités de salud Maribel es vocera hasta del Consejo Presidencial pero yo quiero darle la palabra a otra dama por favor no sé si ese micrófono funciona bueno te doy este porque tú eres doctora tú eres médica integral comunitaria miren aquí están nuestros médicos integrales comunitarios más de 20 mil se han graduado y más de 35 mil están en clase están haciendo sus posgrados en Medicina General Integral y quisiéramos tú además eres madre de cuatro niños vives en el cementerio zona que en este momento está recuperada por la OLP y queremos además entender y saber de tu voz como médica revolucionaria médica del futuro en estos momentos de emergencia económica aquí está el compañero Víctor Gaute aquí está el compañero Roberto de la Misión Cubana que está con nosotros y siempre agradecemos a la Revolución Cubana por todo el apoyo en la formación de estos médicos por favor como médica tu mensaje al país en este Congreso de la Patria Buenas tardes Presidente a todos los que estamos hoy aquí dando esta lucha creyendo con la firmeza de conformar un sistema único público nacional de salud que satisfaga las necesidades de nuestra población desde lo más sentido desde lo más preciado que es el buen vivir nosotros como médicos y médicas interiores comunitarios insistimos que apoyamos de forma irrestricta la revolución de la República Bolivariana de Venezuela que estos médicos y médicas que hoy estamos aquí los que estamos trabajando y los que se están formando creemos que este es el modelo de atención que debe garantizar no solo la revolución sino el país desde el sindicato desde los y las trabajadoras con el grupo de enfermería con el poder popular porque todos somos el sistema de salud y todos tenemos que crear el sistema desde nuestras realidades nosotros presidente hoy en representación del colectivo una deuda que tengo con el colectivo y que no puedo dejar pasar es solicitarle a usted una reunión con nosotros esa reunión que nos dejó pendiente y que nosotros usted nos dice fecha hora y donde que allí estaremos nosotros muchas gracias saludos a los compañeros y compañeras médicos y queremos escuchar también al compañero Octavio Solórzano en nombre de los trabajadores y las trabajadoras organizados también han hecho tremendos planteamientos para transformar definitivamente el sistema de salud Octavio Buenas tardes Buenas noches presidente nosotros los trabajadores y trabajadoras venimos desarrollando el congreso de la patria en el sector salud hemos ido a nueve estados conjuntamente con el equipo que integra la ministra Luisana Melo hemos hecho asambleas inclusive distritales y en los así profundizando la discusión para la creación del sistema único nacional de salud pero a nosotros en estos momentos los perentorios son las intentonas que vienen del imperio con sus lacayos de querer derrocar el gobierno legítimo revolucionario de nuestro presidente Nicolás Maduro nosotros desde los trabajadores de FENACIRTRA salud desde la central socialista reafirmamos que ante cualquier intentona de golpe vamos a un palo indefinido general de todos los trabajadores porque no vamos a aceptar que ningún gobierno de facto se imponga en la tierra de Bolívar y nos va a encontrar los trabajadores en la calle peleando rotundamente por nuestro futuro por nuestro derecho por la revolución por el legado del presidente Hugo Chávez Frías y por el presidente Nicolás Maduro cuente con eso presidente cuente con la clase trabajadora cuente con la central socialista cuente con los trabajadores de la salud cuente con FENACIRTRA salud presidente muchas gracias muchas gracias Octavio y lo que estábamos hablando queridos compatriotas de toda Venezuela en momentos de emergencia económica el pasado 16 de abril el presidente Nicolás Maduro en el aniversario de Barrio Adentro decidió ya ir a fondo para llegar al Barrio Adentro 100% de cobertura de la atención primaria en salud y de toda la atención en salud por eso yo quiero darle la palabra a la ministra compañera Luisana Melo que está haciendo un tremendo trabajo al frente de ello con nuestros médicos integrales comunitarios con los enfermeros y enfermeras con el poder popular los defensores de salud y con la misión médica cubana para que podamos lograr que todos y todas los venezolanos y las venezolanas tengan atención primaria garantizada en el sistema público nacional de salud como un derecho que solo podremos tener en revolución Luisana así es buenas tardes presidente asumiendo atendiendo el llamado que usted nos hizo para construir desde el poder constituyente en estos congresos de la patria donde asumimos que pueblo y gobierno son unos solos para poder enfrentar la ofensiva neoliberal y neofascista que hoy enfrentamos en el país nosotros efectivamente hemos venido trabajando en el congreso de la patria desde el 16 de abril hemos estado no, antes del 16 de abril el 7 de abril estuvimos en una primera asamblea donde se conformó todos los equipos para ir a discutir sobre los temas que íbamos a tratar en el congreso de la patria de allí se hubo un despliegue a nivel nacional hemos ido a nueve estados y a partir de hoy la segunda fase ocupamos los otros estados para esa discusión y además tuvimos el encuentro con usted con el poder popular con los voceros y las voceras de la JASIR pero hemos ido lo más importante que hemos logrado en esto en la construcción del nuevo bloque hegemónico es la unión de cada uno de los actores que tienen que ver con el sector salud creo que es lo más importante que hasta ahora hemos logrado lograr sentarnos todas y todos independientemente de las posturas de cada quien tener un solo objetivo construir un nuevo pensamiento socialista un nuevo pensamiento ideológico sobre el tema de la salud que entendemos por salud que va más allá de un problema de enfermedad que entendemos por salud donde entendemos que es producto de la determinación social de las condiciones de vida y que por tanto la inversión social que ha hecho el gobierno bolivariano no solo que la ha hecho además no solo en los establecimientos de salud sino la inversión que se ha hecho desde construir viviendas dignas desde todas las misiones educativas todas las misiones la misión de alimentación y todo el resto de alimentación de misiones sociales constituyen elementos de salud porque entendemos entonces la salud como calidad de vida es salud como buen vivir ese elemento fundamental para trascender el concepto que hasta ahora para trascender la visión capitalista de la salud donde en realidad se privilegia la enfermedad donde en realidad el tema es entonces de equipos de exámenes y de todo lo que tiene que ver con la curación nosotros estamos planteando un concepto de salud donde privilegiamos la promoción de la salud por lo tanto la calidad de vida y privilegiamos la prevención de la enfermedad eso se construye donde en esos territorios sociales que hemos denominado áreas de salud integral comunitaria allí desde allí construimos y comenzamos a atender todo lo que es la articulación para construir ese sistema público único nacional de salud y también debatimos con los trabajadores y las trabajadoras cómo vamos a transformar todos esos otros establecimientos de salud donde también hay que cambiar el modelo de atención donde también hay que cambiar el modelo de gestión que nos permita realmente dar respuestas integrales a toda la población en todos los niveles resolutorios adelante presidente muy bien excelente intervención de Maribel vocera del consejo presidencial de la doctora de la doctora Rodelonga ¿no? Rodel entiende me estabas pidiendo la reunión con con el ejército de batas blancas ¿verdad? la solicitud para la reunión ¿verdad? bueno vamos a hacerlo la próxima semana ponte de acuerdo con el vicepresidente para hacerla entre lunes y martes lo más pronto posible y bueno cumplir con este compromiso adquirido y con el equipo del comité promotor nacional del congreso de la patria los invito a todos comité promotor nacional del congreso de la patria de la salud y que ahí vengan mis hermanos y hermanas médicas y médicos para conversar muy buena la intervención de Octavio Solórzano dirigente de los trabajadores y las trabajadoras un hombre firme y sé que cuando él dice eso representa la voz de millones de hombres y mujeres que trabajan que mantienen esta patria y que tienen la orden dada primero de mayo di la orden y la ratifico si algún día esta oligarquía pretendiera algo para imponer alguna fórmula golpista en Venezuela ese mismo día los trabajadores deben declararse una huelga general indefinida hasta que recuperemos el poder político para el pueblo de Venezuela es una orden dada y todos debemos desarrollar y prepararnos para eso si quieren la paz prepárate para triunfar si quieres la paz construye la paz si quieres constitución y democracia prepárate para defenderla quien está preparado siempre triunfa ¿verdad? mientras tanto sigamos construyendo igualmente la intervención que ha hecho nuestra compañera ministra la doctora Luisana Melo compañera efectivamente los dos modelos la salud privatizada como enfermedad y mercancía es el modelo de ellos de Ramos Alup líder supremo de la oposición y de la derecha venezolana el modelo de la privatización del saqueo de la especulación de ver el cuerpo como una mercancía y privilegiar la enfermedad para que la mercancía se transforme en grandes ganancias para pequeños grupos versus el concepto de la salud como un derecho social como un derecho protegido constitucionalmente por el Estado donde nosotros privilegiamos la promoción de la salud la salud preventiva la salud familiar la salud comunitaria y el derecho a un sistema público nacional de salud con una salud gratuita de máxima calidad he recibido las propuestas que me ha hecho llegar la ministra compañera y el vicepresidente Jorge Arriaza para el fortalecimiento del plan de la JASIC acuérdense la JASIC hicimos una asamblea bien buena en estos días hace una semana el viernes pasado un día como hoy hicimos la asamblea de la JASIC las áreas de salud integral comunitaria entonces yo ya sé que vienen haciendo las asambleas de la JASIC Rode Maribel Octavio Luisana Jorge yo creo que la estructura organizativa de base del Congreso de la Patria de la Salud deberían ser las ASIC en primer lugar la estructura fundamental los voceros las voceras democráticamente electos por el pueblo en las 500 ASIC que tenemos a nivel nacional ¿verdad? es lo primero y una estructura de base para gobernar la salud para resolver los problemas para regularizar todo y sobre todo para aplicar el plan que ustedes ya me hicieron llegar les di 72 horas y cumplieron las 72 horas tengo el plan lo estoy trabajando y creo que debe ser el punto número uno de la reunión que vamos a tener entre lunes y martes ya voy a acomodar la agenda para que nos veamos sin falta a más tardar el martes ministro Salazar para que nos veamos así face to face cara a cara corazón a corazón nos veamos y podamos trabajar bueno todas las propuestas que ustedes traen sobre el tema de la salud sobre los derechos laborales sobre las inversiones que hay que hacer sobre el plan oído barrio adentro 100% ese es el eje de toda esta etapa barrio adentro 100% llegar al 100% del país con la atención del médico de familia con la atención de la estructura de salud comunitaria integral hasta el último rincón del país barrio adentro 100% es una meta 2016 que tenemos que cumplir y a partir de allí ir mejorando las condiciones donde sabemos que el viejo sistema hospitalario aún tiene problemas que resolver estoy consciente y tenemos que enfrentarlo yo llamo a todos los profesionales de la salud venezolana a unirnos los convoco a muchos profesionales a muchos trabajadores los convoco que aún no se han incorporado al Congreso de la Patria este es el escenario para que ustedes traigan sus propuestas sus quejas sus reclamos sus exigencias sus críticas porque yo estoy seguro mira estoy seguro yo tengo una hermana médica que se graduó en la Universidad Central de Venezuela hace algunos años no voy a decir cuánto porque si no me reclama ella es trabajadora del sistema público toda la vida y bueno yo conozco muchos médicos médicas de toda la vida pues y yo sé que algunos lamentablemente no nos quieren profesionales de la medicina graduados aquí en las universidades públicas a veces por errores nuestros porque no hemos ido a tenderle la mano a tocar la puerta a quererlo también y si tú no ni me paras ¿por qué te voy a querer? eso es una forma de actuar alguna gente en la vida si no me paras ¿para qué me te voy a querer? ¿verdad? y otro es bueno porque lamentablemente toda esa campaña de odio estimulada por los restos del antiguo colegio médico y por toda esa campaña a veces de odio estimulada hacia algunos sectores de la clase media venezolana contra la revolución bolivariana caló en alguna gente pero yo llamo inclusive a los que no nos quieren del sector salud los llamo los llamo a la gente que trabaja que está en los hospitales que está en algún frente de trabajo a los que no nos quieren y a los neutros que ni nos quieren ni no nos quieren a todos los llamo al Congreso de la Patria y yo les doy esa tarea doctora Luisana Melo compañera doctora Longa Octavio les doy esa tarea como se la di al Congreso de la Cultura como se la di al Congreso de la Educación y como se la estoy dando como tarea a todos los Congresos de la Patria encárguense de convocar de atraer y de darle un canal de participación y decisión a todos los sectores de la salud que trabajan que quieren mejorar la salud pública vamos a hacerlo con amor con cariño y así nosotros vamos mejorando todo lo que hay que mejorar que sería nuestra patria si el comandante Chávez no hubiera fundado Barrio Adentro con el apoyo del comandante Fidel Castro cuando es la primera pregunta me la pueden contestar mañana segunda pregunta cuando en Venezuela se hizo un programa como Barrio Adentro como los CDI como los CAP como los SREI la respuesta si la voy a dar hoy nunca ¿cuándo se formaron estas cantidades gigantescas de médicos y médicas para servir a los más humildes a la gente sencilla a las comunidades con la medicina preventiva nunca así que aprovechemos todo lo avanzado corrijamos todo lo que hay que corregir y construyamos lo nuevo y el gran instrumento para construir lo nuevo es el Congreso de la Patria de la Salud los felicito queridos compañeros queridas compañeras sigan adelante sigan con fuerza y nos vemos esta semana que viene para revisar el plan completo incorporen a todos los sectores para que la salud viva su propia revolución la revolución del Congreso de la Patria hasta la victoria siempre bueno que felicidad saludar a tanta mujer a tanto hombre bueno trabajador ¿verdad? viernes en la noche mira ocho de la noche están trabajando oficio noble dice Juan Bautista Arias Palacio oficio noble de ver al ser humano como lo que somos la mejor creación de Dios y con los conocimientos científicos de la salud darle salud no verlo como una mercancía son dos visiones distintas los que vemos al ser humano como el centro el alfa y el omega de la creación ¿verdad? y debe ser objeto de todas las protecciones el ser humano el hombre la mujer y los que ven al ser humano como una mercancía para explotarlo para saquearlo para sacarlo hasta la última gota de sangre el capitalismo ahí está nuestra visión humanista cristiana socialista bolivariana y profundamente chavista y la visión capitalista profundamente alupista ¿se puede decir? Ramos alupista líder supremo de la derecha venezolana Ramos alupista si usted quiere saber cuál es la visión capitalista degradada ahí la tiene en los seguidores de Ramos Alup jefe supremo de la oposición de la maldad y la perversidad pero en Venezuela siempre podrá más el amor la buena voluntad individual y colectiva la buena voluntad y el amor individual que cuando se junta con los demás se hace un poder que es el poder de Venezuela fortalezcamos el poder nacional el poder de la patria el poder del amor y sigamos avanzando siendo las 8 de la noche me despido de toda nuestra Venezuela y continuemos el rumbo a la construcción de una patria libre independiente y en paz buenas noches a toda Venezuela hasta la victoria siempre ¡Felicidades! ¡Felicidades! ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte